Voy a escucharte lleno de rabia inmensa Un purgatorio hacia ese puto cambio Y mientras piensas que habrá detrás de aquella puerta Aquellas lágrimas abiertas No quedan manos para el yugo que te aprieta Solo ante el peligro como Cooper en esta corte La nimiedad del norte cuando mi mente se abre No canto por el sobre ajeno al papeleo de los lunes Pido paz y que me echen de menos los cabrones Cansado de ir a campos de fútbol a batirme el cobre Cervezas en los bares y bengalas en los calcetines Entonces me hice raper y quiero salirme Lo mismo forofo de ayer bajo esas gorras de tangue Han pasado nueve años desde entonces Vengo de la secta de los niños huérfanos del monte La dignidad se quedó en aquella ciudadera con capucha Hay un mundo interior dentro de mi música Lo que le falta a la tuya por eso quien te escucha Tus letras se quedaron en 2003 hijo de puta Vuelo en las alturas ellos no llegan nunca Metáfora y vacile como rúbrica Chicas supersónicas Flases cuando grito bang Frases que te vienen a la mente como un boomerang Mis chicos de la gangbang pimplan Feo fuerte y formal Yo no soy nada de eso pero puedo servir igual Me sacáis el noble de años en esta cultura Os saco el noble de cultura que me hace sombra Sacar la alfombra Versa ni tu mercha anda a encinar a que vuelvas Regresa al Anderland de España así que puerta Me sacáis el noble de años en esta cultura Os saco el noble de cultura que me hace sombra Sacar la alfombra Versa ni tu mercha anda a encinar a que vuelvas Regresa al Anderland de España así que puerta Soy como mil mártires en tromba Una vez más hice bomba en este track así que ponla Son tan típicos que en estampitas Vienen a ver al santo grial Pues soy el cáliz de esta música Como el justi Golpeo al mainstream Como el cínico Lo mejor que deja el rap son los amigos Venderse no es sacar un disco Es odiarse ante el espejo Y ver en lo que nos hemos convertido Dicen que nada puede devolvernos No sé si tengo ganas de escribir El final del sueño De repente estaba adentro Una canción de Charlie cayó el invierno ¿Quién puede someternos? Yo temo al hombre que me arrastra Por eso exilio mis filias y mis fobias La penitencia de mis vicios He volcado llantos que detenían ríos Le dije a mis miedos Huyendo de mí mismo Solo mi egocentrismo es más largo que mi ego Como el Jerry eternamente ciego Pollo y pliego a más no llego Esta canción va por la peña que no llegó Se llevó la carretera mi colega rap Y lo echo de menos Resiste y venceremos Supe que el éxito es efímero Pero tu contiencia te acompaña hasta el agujero Si algo vuelve a arder por dentro Coge y escribe ese rapeo Aunque sea pésimo Me sacáis el noble de años En esta cultura O saco el noble de cultura Que me hace sombra Sacar la alfombra Versa ni tu mercha Anda a encinar a que vuelvas Regresa a la Amberland España así que puerta Me sacáis el noble de años En esta cultura O saco el noble de cultura Que me hace sombra Sacar la alfombra Versa ni tu mercha Anda a encinar a que vuelvas Regresa a la Amberland España así que puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!